Este diplomado en formación de líderes para el programa Familia en Acción está programado para iniciarse el día sábado 15 de marzo en la casa del profesor Rafael Gil por la organización San Pablo entrando por el Trapiche, es un sitio muy hermoso, muy acogedor es un aula muy preparada para este tipo de evento las personas interesadas pueden formular su inscripción en la oficina recaudadora del Colegio de Abogados del Estado Trujillo en el cuarto piso del edificio de Ibica o bien en la Secretaría del Colegio de Abogados en Trujillo Finalmente resaltó que esta actividad persigue la capacitación en un programa importante en el mundo escolar dirigido a cualquier tipo de profesional Para Noticias TV Andes, Miguel y González